Pasión, premio al esfuerzo. Un jugador que se entrega a su equipo. Un orgullo. Con entrega, con determinación y el espíritu de poder ayudar a mi equipo. Orgullo de vestir la camiseta y dar el máximo para mi equipo. Entrega, determinación, dar el máximo al Real Madrid. Porque son dos grandes equipos y dos equipos históricos para el fútbol y es siempre especial jugar un partido de esa dimensión. Luchar, jugar como un equipo y honrar cada minuto dentro del campo la camiseta del Madrid. Bueno, son todos muy buenos jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizá no es lo mejor, porque a la gente le gusta que estén todos los futbolistas de gran nivel y la Juve tiene muchísimo, que es bueno para el espectáculo, entonces así no lo quitaría a nadie. Un equipo grande, ¿no? De Europa, de Italia, tiene dos Champions, con un grandísimo futbolista. Espero que sea un partido bonito y que la gente disfrute, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a todos, ¿no? Pero bueno, tener jugadores con referencia como Buffon, como Pirlo. Pero bueno, yo creo que lo más importante de ellos es su colectivo y espero que nosotros estén muy fuertes en ese día. Todos tienen calidad. Ha demostrado que merece estar en el Real Madrid, ¿no? Pero Cristiano, por todo lo que está haciendo, esos años que lleva aquí en el Madrid, es un jugador que, bueno, que está a vista de todos, que nos impresiona cada día y cada partido. Cuenta se cuenta porque son dos grandes equipos. Espero que sea un partido bueno, que la gente disfrute, que nosotros también como futbolistas que podemos disfrutar dentro del campo. Yo creo que cuando es así es bueno para el espectáculo. Espero que sea, que sea bonito.